... ungida en el agua purificadora, envuelta en blanco y un gran claro... ...y que aquí te ofrecemos... ... Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Hacé de este cordero... ... arrastrado en el esternal... ... y acógelos del paraíso... ... y en tu sello, un grado... ... Dios mío... ... SEPTEMBER 30, 1998... ... es un día que nunca me olvidaré... ... el periódico dentro de mí murió ese día... ... y esa noche Raccoon City se retiró... ... gracias a las biotas creadas por Umbrella. ... de alguna manera me olvidé... ... pero muchos otros... ... no eran tan suerte... ... me pregunté después... ... a entrar en un programa de gobierno secreto... ... y no que tenía una decisión... ... la entrenación... ... la punición de misión... ... casi me mató... ... pero al menos me dejó mi mente de todo... ... si me olvidaré lo que sucedió esa noche... ... la dolor... ... incluso por un segundo... ... esta vez... ... puede ser diferente... ... tiene que ser... ... así... ... cuéntame, Yankee... ... ¿por qué te llegaste a este lugar... ... tan cerca de no ver... ... tan cerca de no ver... ... tan cerca de no ver... ... solo decir... ... a buscar a alguien... ... a buscar a alguien... ... ese alguien... ... debe ser muy importante... ... ¿no? ... el Chief me mandó a la orden... ... a ayudarle... ... él dijo... ... yo seguro que los niños... ... no van a salir de aquí... ... para cocinar maras... ... o tal vez... ... ¿no? ... tienes un sentido extraño... ... de humor... ... voy a dejarlo en un pequeño secreto... ... solo entre nosotros... ... muchas personas... ... se han perdido aquí... ... y ha sido así... ... hace un tiempo... ... bueno... ... entonces... ... debería ser un día... ... en la oficina... ... ¿no? ... ... quiero decir... ... la semana pasada... ... se buscara... ... por algún tipo... ... me ayudará... ... para ayudarme... ... ¿no? ... creo que... ... esto es... ... la naturaleza... ... ¿no? ... voy a volver... ... sí... ... qué frío... ... ¿te has bebido... ... el bar entero? ... ¿te has bebido... ... el bar entero? ... ... vaya... ... sitio más tétrico... ... ¿hay alguien ahí? ... ¿no? ... 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 ¿Qué fue eso? ¡No fucking way! ¡Esto se sigue siendo más difícil! Puedes correr, pero no te puedes esconder. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, nice! ¡Suscríbete! 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 ¡Presen for ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡¡Ahí estaba! ¡Ahí va eso! ¡Gracias! 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 ¡Go! ...what's that noise? ¡Gracias! ¡Gracias! humm that hurts, you know? Seemed like you, really wanted to talk how observant, señor now, uh... say, uh... you got a smoke.. those things will kill you Oh well, maybe just a timey then, huh? joder, not this guy ... who are you? Yeah, stop right there ¡Gracias!